Bien amigos de Contra Cultura, estamos en cabina con un invitado, ya también es amigo del programa Contra Cultura, estamos hablando de Albino Benito, él es activista del mundo andino y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, seguidamente saludar a la población huancabelicana, a los hermanos y hermanas, ¿quién están pues sintonizando el programa? Bien, estaremos hablando de unos temas dentro de un poco, muchas gracias. Bien, sí, Albino Benito, queríamos conversar contigo porque tenemos un tema interesante que tocar hoy. En inicio, este les voy a mostrar por pantalla, por Facebook, este es un pequeño libro, que ha sido pues escrito por Isabel Córdoba Rosas, en el que se habla del diablo y la ilogía del mundo andino. Y, y, eh, estamos ocupados. Y, bueno, disculpen, y queríamos hablar pues con Albino Benito sobre este aspecto, ¿no? Es decir, la existencia del diablo que conocemos ahora, y la existencia real de, de, del diablo pues en el mundo andino, ¿no? ¿Cómo? O sea, existía el diablo antes en el imperio de los incas, en la época de los chancas, en el tiempo de nuestros antepasados. Existía el diablo, como nosotros lo conocemos. Benito. Sí, bien. Hablar de este tema relacionado al demonio o al diablo, bueno, pues es, me imagino, es una palabra, son vocablos occidentales, ¿no? Son vocablos que trajeron los españoles, como otras, eh, excepciones que podríamos tener en el medio. En 1572 cuando llegan los españoles, eh, traen pues la cruz, eh, traen la biblia, y también ahí nada más está el demonio. Y aparte de eso también traen, por ejemplo, el cielo, el purgatorio, el infierno, esos términos de creencia. Entonces, dentro de eso está el demonio. Y, y si nosotros vamos a poner a pensar ante los españoles, eh, ¿habría ese demonio? Yo creo que no, porque la civilización o las sociedades andinas tenían una forma de pensar distinta, porque no estaban ligados con, eh, este Europa, ¿no? Entonces, eran otra forma. Pero, sin embargo, en la actualidad, desde que llegan los españoles, se toma una palabra, pues, ¿no? Que es el supay. Eh, una palabra supay, un vocablo quechua, también aimara. Eh, para referirse quizá a ese, a ese concepto, a ese entendimiento que es el demonio, ¿no? Entonces, está orientado a eso. Y en la actualidad es esa, ¿no? En la actualidad es esa, en la que la gente, eh, creemos que el supay es equivalente o igual al demonio, lo cual es incorrecto, pues, ¿no? Lo cual es incorrecto, porque la denominación del supay, por supuesto, aparece en los diccionarios antiguos de 1550, 60, y también los escritos de los cronistas, quienes, eh, mencionan que el supay era un personaje, un dios, digamos, ¿no? Un dios, eh, que estaba, pues, debajo de los cerros, del inframundo, como se podría decir, y era un personaje que, eh, por supuesto, por las personas que estaban haciendo, hacía el mal, pero también hacía el bien. Entonces, el entendimiento, eh, de los incas era, pues, que era un equilibrador del mal y el bien, ese personaje. Entonces, eh, hasta la actualidad, por ejemplo, el danza de tijeras, eh, hace un pagapo, tal vez, se cree que tiene una conexión, o un encuentro con un supay, ¿no? Entonces, es un personaje que da bondades, que hace algunas cosas, que repotencia de algunas de sus capacidades, ¿no? Entonces, ese sentido, pero cuando llegan los españoles, pues, este, ellos relacionaron con el demonio, y desde esas fechas, eh, hace 500 años, todo el mundo, todos entendemos que su país es equivalente al demonio, lo cual no es así, yo creo, ¿no? Pero, eh, bien, entonces, eh, pero siempre ha existido, pues, esta dualidad, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Eh, 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 es decir, eh, en las distintas culturas, eh, que, que ha creado el hombre, desde su aparición, pues, eh, siempre se, se ha, por naturaleza, eh, se conoce, pues, lo que está bien y lo que está mal. Eh, eh, pero lo que está bien y lo que está mal para una cultura es diferente para otra, ¿no? Y desde que llegan, pues, este, los peninsulares aquí a América, ¿no? Y específicamente aquí al Perú, ellos, pues, encuentran que nuestro, o el Imperio Incaico, mejor dicho, eh, tenía, pues, toda una mitología, ¿no? Y toda una, una gama de creencias, en las cuales también seguramente debió, debió haber estado, pues, la maldad, ¿no? Eh, pero, eh, la, eh, la iglesia de esa época le da, pues, una connotación más punitiva, ¿no? Es decir, más, eh, si no está a favor o, eh, de la iglesia católica, eh, simplemente, pues, es malo todo, ¿no? Y eso no es, eso es demasiado relativo, ¿no? Es, pues, una verdad absoluta. Y, entonces, partiendo de ese punto y de lo que tú nos has hablado del Supay, eh, podríamos decir, entonces, de que, eh, este diablo impuesto por los invasores, eh, no tiene nada que ver, pues, con, eh, el diablo, entre comillas, o el demonio, o la maldad, eh, en el antiguo Perú. Sí, claro, porque, como mencionabas, eh, las diferentes culturas o sociedades que se hayan desarrollado en el mundo, en este caso, Grecia, Roma, en el caso de Europa, y aquí en América, eh, los Incas, y más antes, los Muchi, que acá en Huancarica, los Chancas. De todas maneras, este, en el tiempo han estado estableciendo normas, reglas, han estado viendo, eh, como la convivencia plena en sí, eh, influenciada por los astros, por el sol, la luna, y también por la parte de, este, los héroes. Entonces, tenía una forma de, pues, concebir y pensar. Y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, este, no hay una única idea, una única razón universal, porque es todo relativo, porque lo que es verdad aquí, en otro sitio, puede ser falso, ¿no? Entonces, en ese, dentro de ese marco, eh, nosotros, eh, entendemos que, en el mundo andino, y los activistas, creemos que el supay, este, no está considerado, o no se entiende como el maldad, que actualmente se entiende. Si no es un, es una parte de la espiritualidad andina, en la que, eh, está considerado como una persona, que sí puede ayudarte, a hacer algunas cosas, ¿no? Por el bien, como en ese caso, el ataque a un hoy, y los, eh, los laeja, los danzantes de tijera, quienes, pues, tenían esa relación. Aunque, eh, algunos danzantes, me mencionaron que hace 40 años, ya, la gente ya no tiene contacto con el supay, y los danzantes actuales, ya, pues, están más modernizados, van al gimnasio, y todo eso, entonces, la gente más de casi 40 años atrás, sí, probablemente ya tiene esa relación, ¿no? O sea, eh, ya también, pues, con, eh, con esta, con este avance tecnológico, también, eh, eso místico que tenía el danzante, ya lo está perdiendo. Claro, porque, la danza de las tijeras, eh, es uno de los fenómenos, uno de los, este, avátares, diríamos, de, cómo es el manifiesto de la espiritualidad andina, ¿no? Entonces, y eso, pues, lo inspiraron en el supay, y era una especie de, Dios, que está debajo de los cerros, y que te daba fuerza, porque, estaba relacionado con esa, ¿no? Porque los incas querían eso, en realidad, y lo que nosotros quisiéramos decir, también, es que, eh, ¿cuál es la finalidad de ser un activista andino? Es que, nosotros, en el mundo queremos, y los incas también pensaban en esa, es que, que hay un equilibrio, porque se cree que el mundo, la tierra, la planeta, es un ser viviente, Y es parte, ¿no? Entonces, aquí el hombre no es todopoderoso, a comparación que una hormiga, tienen esa misma, entonces, el supay, por más que sea el Dios, el hombre, la hormiga, y todos los demás seres, eran el mismo nivel, no había una superioridad, entonces, pues, esa, ¿no? Pero, gracias a eso, llegan los españoles, empiezan a, a, digamos, destruir, con la extirparación de las idolatrías, y tantas y otras, entonces, pues, se salen ahí los danza tijeras, y eso no está tan claro, como salen los investigadores, nos dicen, entonces, este, en ese, a los inicios, si, ha tenido esa relación, Y, muchas veces, nosotros, que estamos en contacto, con las personas, que, realmente, siguen este paso, si, siguen las huellas, y la sabiduría ancestral, ¿Cómo es, no? ¿Cómo se vive esa, con ese, de parte del supay, no? Entonces, es un personaje, quizás no existe un, un libro, o alguna investigación, mientras no está validado por la ciencia, como en el caso del supay, el jarjari, un vocablo que también se conoce, y tantas y otras, se cree como un mito, una leyenda, ¿no? En algún momento, quizás, se puede tener una comprobación, y tal vez, todo el mundo creeríamos, ¿no? Pero, sin embargo, si cree que exista esa, ¿no? Y, actualmente, las danza tijeras, en los jóvenes, un poco, que estamos divorciados de la realidad, ¿no? Divorciados de eso, un poco, que alejados, claro, también es parte de la evolución, que algunos lo pueden considerar, pero, la esencia, no era esa, al inicio, ¿no? Que muchos, eh, dicen esa, ¿no? Claro, incluso, eh, se dice, pues, que los danzantes tijeras, esperan el día de su muerte, Claro, y, eh, ya ellos, como que, ya están, eh, tienen una premonición, y lo esperan de una forma determinada, y muchas veces ha pasado eso, esa, es en esa mística de ellos, ¿no? Pero, eh, lo que tú decías también es interesante, y, el hecho de, de que los incas, por ejemplo, o de los antiguos, pero, los antiguos pobladores del Ande, eh, lo digo así porque antes no existía Perú, pues, ¿no? Entonces, no sería lógico decir los antiguos peruanos, porque, no, 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 ellos no eran peruanos, pues, eran de esta zona, eran andinos, ¿no? Y ese es tema para otra discusión, pero, eh, eh, ellos le daban un valor, eh, a las cosas, un valor a, a los eventos naturales, un valor a, a lo que los rodeaba, ¿no? Eh, por ejemplo, el Apu, era, era, era un ser vivo, ¿no? El mar, el río, las lagunas, eh, el mismo trueno, rayo, relámpago, Iliapa, ¿no? El Iliapa, eran, eran, este, dioses para ellos, y, 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 ellos vivían, como tú decías, en armonía, ¿no? Es decir, el ser humano no es el dueño del planeta, ¿no? Sino que vive y convive con el resto de seres, ¿no? Eh, y, lamentablemente, pues, cuando llegan los, llegan los españoles, y ahí está, como tú dijiste, la extirpación de idolatrías, se demonizó todo, ¿no? Todo era demoníaco, o sea, nada era, eh, correcto para ellos, y tuvieron, pues, que, eh, no, no, pensaron de mejor forma que, que castigar, pues, ¿no? Empezaron a hablar, a hablar, a evangelizar, entre comillas, y luego, pues, ya se ejerció una violencia. Incluso, por ejemplo, hermano, eh, eh, Amaru, ¿no? Amaru es culebra, ¿no? Serpiente. O serpiente, ¿no? ¿Qué significa serpiente en el Antiguo Testamento? El diablo. ¿No? Era Amaru, eh, tenemos a Tupac Amaru, ¿no? Que era su apellido, ¿no? Tupac Amaru, o su nombre, ahorita nos vas a explicar. Es decir, ya, ya se, el mundo, eh, católico, ¿no? Lo, ya lo llevaba, pues, a lo demoníaco, ¿no? Y encima que Tupac Amaru fue todo un revolucionario, fue peor, pues, ¿no? Ya este era el diablo para ellos, ¿no? Y, y, esto, eh, Benito, eh, nos da a entender, pues, el, el conocer esto nos da a entender cómo es que se ha ido avanzando, eh, o degradando, también, pues, nuestra cultura antigua. Esa cultura antigua, y se ha ido, eh, desapareciendo, tratando de invisibilizar, ¿no? Cuando, en realidad, el hombre del Andes siente eso, pero no, no sabe muchas veces cómo darle, eh, el nombre, cómo expresarlo, ¿no? Por ejemplo, en uno de estos seres, el Muki, por ejemplo, ¿no? El Muki es, algunos dicen que es un demonio, alguien que te va a matar, y otros dicen que, que también hace el bien. Claro, claro, este, sí, claro, eh, dentro de ese marco, eh, cuando llegan los españoles, de todas maneras, toda la forma de pensar, de hacer, de sentir, eh, se ha puesto a un lado, ¿no? Se ha pisoteado, y no hemos dado la verdadera valoración, la verdadera, un verdadero entendimiento a todos ellos, ¿no? Entonces, este, por lo cual, pues, toda la cultura y todos los demás está, actualmente, así, rezagado. Entonces, este, más bien, en estos tiempos, según, eh, según, este, la forma de pensar de esos tiempos, del Pachacuti, de los 500 años, en un retorno. O sea, en 500 años, es una bondad de un 500 años que llega, entonces, los 500 años que llegaron los españoles, pero es un espacio donde que todas las personas, los Andes, están en un proceso de dejar sus cosas. Pero en este, si es un retorno, en un florecimiento, en eso estamos entrando. Y es por eso que hay muchas organizaciones, el tema del idioma, tantas y otras, ¿no? Entonces, hay una forma de retomar, y es como una alternativa frente a esta sociedad actual que vivimos. O sea, eh, dar alternativa social, darle alternativa política, dar alternativa cultural, económica, que parta de nosotros, ¿no? Entonces, va a esa, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Dentro de esa, este, eh, cuando llegan los españoles en aquel entonces, muchos ideólogos, filósofos, este, decían que los indios, o lo que llamaban los incas, entonces, eran demonios. ¿Por qué? Porque caminaban en desnudo, tenían tantas y otras, y muchas, ¿no? O sea, no vayamos a decir que la gente común y corriente, como eran los soldados, ellos podrían, pero sí, hablamos de gente que sabía pensar, nos decían que éramos indios, que éramos, que no servíamos, no hasta... No teníamos alma, decían. No teníamos alma, y estos son demonios en vivo, tantas y otras, que podríamos referirnos a la bibliografía, que quienes dijeron, entonces, y eso, pues, ha afectado, ¿no? Eso ha concebido los grandes ideólogos, las personas, y de esa sale la política nacional, de eso sale la forma de educación en el Perú, y se le consideraba que el quechua no servía, por ejemplo, que la forma de los apellidos, tantas y otras, ¿no? Entonces, recién en estos tiempos del Pachacote y los 500 años del Pachacote, aquí estamos entrando, y un poco que se está floreciendo y retomando esto, ¿no? Y nosotros, que somos activistas, creemos firmemente que estamos llegando a un cambio en el que la alternativa, que se va a dar al alcance de los quechua, los aymara, los amazónicos, y eso es lo que va a salvar a la planeta, no hay otro. Bien, eso es también interesante, ¿no? Y ya, para ir redondeando el tema del diablo, entonces, también, también, por ahí he podido leer que hablan, pues, de la Anampacha, Urimpacha, ¿existen esos niveles, o existieron esos niveles en el Imperio Incaico? No estamos hablando ya de los incas, ¿no? Claro. Exactamente, o también es una forma de alienarse a lo que trajeron los occidentales. Cuando llegan los españoles, pasados 100 años o 200 años, no ha habido personas que hayan estado cerca, siguiendo, investigando estos temas. Más bien, en estos últimos años o décadas o el siglo pasado, empiezan un poco a entender, ¿no? Cuando llegan los españoles, los únicos registros que se tienen son, pues, los cronistas, quienes eran, pues, algunos ultra cristianos, mayormente han sido jesuitas, registran algunas cosas, pero desde un paradigma suya, ¿cuál es el cristianismo? De un paradigma, de forma de pensar, de su tierra, que era Europa. Y es como tener un lente europeo, ver los Andes. O un ejemplo sería, yo, como un andino, podría ver Europa, ¿no? Entonces, la forma de ver y la influencia que tienes también influye. Entonces, dentro de esa, ese del Hanan Pacha y Kai Pacha, el Uku Pacha, bueno, está registrado en algunos libros de los cronistas, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es que nos han enseñado en colegio que tienen los tres pachas. Bueno, pero sin embargo, algunos se registran, no solamente tres pachas, inclusive cuatro pachas, pachas, tiempo y espacio. O sea, ahí hablamos del Hawa Pacha, que sería, está afuera de lo que es de Hanan Pacha, del más allá. Un poco podríamos decirle esa. Pero sin embargo, este, todas esas, este, no están tan claros desde un punto de vista de los cronistas. No podríamos decir que es exactamente esto y me lo voy a comulgar así, porque el idioma nos va a hacer entender esa, ¿no? Como en caso de las tres leyes, ¿no? De Amazúa, Amaheya, Amayuya, también se cree que eran de los incas, pero el idioma quechua nos confirma que no era así. Porque nadie dice en la actualidad, por ejemplo, Amazúa, Amaheya, en esa estructura, es decir, Amazúa, Chucanqui, Amaheya, Chucanqui, Amaheya, Chucanqui. Y para una oración negativa, se pone el Chu, cosa que en esas tres, cuando registra, este, García Lazo en la Vega, no pone el Chu. Y entonces se hace, pone en duda que no eran de los incas. Igual el Hanan Pacha, el Ocupacha, que lo cual está relacionado, tiene una referencia con el cristianismo, ¿no? El cielo, la tierra, el purgatorio, es parecido, ¿no? Eso es como una copia, digamos. Entonces, yo pienso que no manejarían eso, de esa estructura, ¿no? Pero sí podía haber el Hanan Pacha, existe lo que es arriba, el Ocupacha, que está abajo, ¿no? La gente. Ahí creo que estaría. Esas son las últimas investigaciones, va a esa, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿dónde entra el diablo? Entonces, si vamos a ver el Hanan Pacha, el Ocupacha, el Caipacha, el Diablo, este, no, no... No tiene cabida. No tiene cabida, ¿no? Esa es la simple lógica, por supuesto. Porque el Supay, ¿y dónde estaría? Claro. El Supay va a estar el Hanan Pacha, el Caipacha, el Ocupacha. Se dice que está en el ultramundo, en los cerros, y el cerros está en Caipacha. Claro. Claro, entonces, o sea, tener el paradigma, o con el prototipo del cristianismo, pensarlo que el demonio, en esas tres pachas, no hay, ¿dónde está? Claro, porque el Supay se cree que está en este, en Caipacha. Claro, entonces, pero en el cristianismo el Supay no está en Caipacha, está en el infierno. En el infierno. Claro. Entonces, como que no, o sea, la otra idea con la otra idea, no hay pues una, un acercamiento. O sea, quererle dar un esfuerzo de relacionarlo así obligatoriamente, quizá un poco que no nos va a hacer entender esa, ¿no? Claro, o sea, quererlo, o así dar un, esforzarlo, ¿no? Claro. Encajarlo, esa parte del Supay en el mundo cristiano. Por eso es que, con estas reflexiones podemos, pues, respaldar la idea de que el diablo, pues, nunca ha sido parte de la antigua cultura andina, ¿no? Claro. Por lo menos de la forma en que nos lo han hecho creer, no, tal vez con algunas mayores investigaciones podría verse, pues, que el diablo, o la forma, pues, o el ser que represente al diablo, o el que sea como el diablo, pero todavía no lo conocemos, pues, no, no, realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que existe maldad, ¿no? La maldad. Y eso ha existido en cualquier cultura, y también en la incaica, pues, y también en las anteriores. Por ejemplo, los Mochica tenían, pues, su dios, ¿no? Un dios de guerrero, el dios decapitador, el degollador, le decían, ¿no? Y los soldados tenían los cráneos de los guerreros más poderosos que ellos habían vencido, lo tenían colgando en su cuerpo, ¿no? Claro. Y cuando uno lo ve, ve esa imagen, como nosotros somos, pues, ya mestizos, occidentalizados, ya, para nosotros es como algo demoniaco, ¿no? Claro. Pero para ellos era, pues, significaba otra cosa, ¿no? Claro. Era otra forma de vida, ¿no? Pero ya cuando entra la religión a someter y se crea también, pues, el sincretismo religioso y todo esto, ya, pues, ahí ya se ve que, ahí nosotros es, nosotros somos ese producto, pues, ¿no? Entonces, nosotros ahí vemos algo demoniaco, ¿no? Pero no es así. Y también, por ejemplo, en la danza de tijeras volviendo, muchas veces se habla, pues, ¿no? Sí, que habla con el demonio, que son seres que han hecho pacto con el diablo y todo esto, ¿no? Que no pueden ingresar a la iglesia, pero de eso no se ve nada, son personas normales, incluso muchísimo más buenas que otras, que son muy católicas. Claro, claro. Bien, Benito, ahora pasando a otro tema, ¿cómo va tu gestión cultural, tu gestión, ese trabajo que tienes de impulsar, pues, la cultura andina, sobre todo el quechua, ¿no? El idioma materno. Sí, este, bueno, en realidad es un trabajo que nace en nosotros, ¿no? Bueno, ya somos, no solamente este año, ya muchos, muchísimos años que venimos como activista, impulsando esto, haciendo actividades culturales, haciendo presentaciones, también con el tema del idioma, y tantas y otras, ¿no? Entonces, son trabajos que se tienen que seguir, también, este, decirles, este, al inicio, por ejemplo, cuando yo, este, empecé a esta, porque me sentí, este, descubierto, ¿no? Bueno, a mí mismo, ¿quién era? Entonces, eso era, pues, más o menos hace 15 años, 10 años atrás, me he descubierto que yo fui, pues, un quechua, de este, de los Andes, entonces, a partir de ese momento, empecé a ser un activista, esto, ¿no? Hasta morir, entonces, este, de esas fechas pasaron y en esos inicios me sentía, pues, solo, ¿no? Como una especie de loco, que nadie me cree en mí, que las cosas que hago y como que me sentía solo y a veces decía, ¿y esto qué es? Entonces, pucha, que a veces me ponía a meditar en mi habitación solo y esto creo que está haciendo un camino mal, pero ahora que pasan tantos años y este año veo que yo no soy solo, Hay personas que están haciendo cursos de quechua, hay gente que está más interesada, hay organizaciones, hay partidos políticos, hay personas y creo que firmemente es el Pachacuti actualmente, ¿no? Entonces, eso es, eso es, y las personas que seguimos este camino nos sentimos como los elegidos por los sapos, ¿por qué? Porque es nuestra misión de trabajar de nuestra parte, dar aporte a la cultura, seguir aportando por el bien, porque el pensamiento, el quechua, ¿cuál es la razón de ser? La razón es preservar el medio ambiente de la Pachamama y hacerle entender que nosotros tenemos que proteger, eso es más que otra, no se persigue el poder, sino acá primero el gobierno de las almas, el gobierno del espíritu, ¿no? Entonces, a eso va, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Seguimos trabajando aquí con el idioma, con las otras actividades relacionadas al pensamiento o a la actividad andina. Bien, ¿y cómo va también tus estudios? La vez pasada que viniste acá, pues, nos mostraste un calendario, ¿no? Todo en quechua, ¿no? Un calendario de quechua, con nombres y que después todo un estudio científico, ¿cómo va ese avance? Bueno, este, relacionado al calendario andino, este, en realidad nosotros aquí en el mundo andino, lo que hay que entender es esta, nosotros hemos tenido un pasado, una herencia ancestral y también una herencia de los recursos o de los seres que se puede llamar a las plantas y todos los demás, la medicina. Y eso, ¿no? Lo estamos dando la debida importancia en estos tiempos. Nadie se preocupa, por ejemplo, cuál es la importancia de una planta. Entonces, dentro de ese marco es lo que se ha hecho, este, ese calendario, ¿no? Porque nosotros tenemos, pues, un macho picchu para ver y que no somos, no sé, ni siquiera los dueños, tenemos las momias, pero para ver, ahí no queda, está bien, es parte, pero todo eso, nuestro legado tiene que también ser vigente, como también tiene estos tiempos, ¿no? Debe estar ahí usando, debemos estar ahí las cosas, por ejemplo, se habla mucho de, de los tejidos, ¿no? Tejidos es bueno, bonito, ah, son tantos, pero decir nada más queda y no, pues, tenemos que no poner en práctica. Dentro de ese marco es lo que se ha hecho el calendario, el calendario andino es funcional, alguien que lo tenga en su oficina, en su estudio, y la gente va viendo y, de esa forma, pues, estamos viviendo con mi cultura, ¿no? No solamente para ver en una vitrina y ahí se quedó. Entonces, este, ese calendario bajo un estudio que se haya publicado, entonces, pues, tenemos los nombres en quechua, por ejemplo, ahí tenemos, hace un momento hablabas de amaro, 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 un vocablo, quechua, que significa serpiente, un serpiente de la sabiduría, a eso va a estar orientado de esa, ¿no? Entonces, de ahí viene el tupac amaro y el tupac catari, ¿no? Catari también es una palabra aymara que significa serpiente, ¿no? También. También, ¿no? Entonces, ese es aymara. Entonces, a eso va, ¿no? Entonces, sí, el calendario ahí está y las personas que lo tienen seguramente están poniendo, porque uno de los objetivos del calendario es promover el idioma y que sus hijos, sus nietos o ellos mismos pongan los nombres en quechua, porque muchos tienen los nombres de otros, sí, todos estamos en un mundo libre, pero también es bonito tener un nombre quechua, por ejemplo, decir, este, Samin, tener el Zairi, Quillazuma, tantos otros nombres quechua que nosotros tuviéramos, ¿no? Claro, porque en toda la cultura, los chinos tienen sus nombres en quechua, ¿no? Y bueno, tiene yin, yang, yon, tantas y otras, ¿no? Y los ingleses tienen nombres ingleses, los españoles tenemos Marco, José María, tal, y un peruano, aquí, ¿qué nombres tenemos? Un pachamanca de nombres, no hay una identidad muchas veces, ¿no? Claro, entonces, ¿cuántos de nosotros vienen de otros y tener nombre en el quechua, no? Claro, entonces a eso va, pues, sí. Interesante es ese. Y has hecho también una comparación de apellido Katari con Amaru, ¿no? Es interesante porque Tupaj Amaru, Tupaj Katari, ¿no? Aymara, Katari, Amaru, Quechua, ¿no? Y en Aymara Katari significa serpiente, lo mismo. Lo mismo. Es decir, pero eso va más allá, porque hay una cosmovisión, hay un entendimiento de que ese nombre Tupaj Amaru o Tupaj Katari no es solamente un apellido, sino que tiene un significado poderoso. Claro. Es espiritual. Claro, es espiritual. Por ejemplo, nosotros, todos los que están escuchando, decirles, mira, nosotros no hemos tenido la oportunidad ni en la familia, ni en la escuela, ni en la universidad, de tener una educación que parta, una educación de nuestras costumbres, de nuestro pensamiento. No hemos tenido una educación plena. Y eso nos ha debilitado y no lo entendemos, ¿no? No lo entendemos, no lo hemos hecho. Y esa a veces es extra, o sea, las cosas que en estos tiempos que se hace, pues, se aprende de otros libros, gente que estudia independientemente, de esas, ¿no? Porque, aunque en estos tiempos, sí, algunas universidades, personas, ya estamos retomando un poco más formal, porque antes era algo informar toda esta, ¿no? Entonces, no hemos tenido esa oportunidad de entender toda esta. Entonces, por ejemplo, el Tupaj Katari, Tupaj Amaru y los vocablos, todo eso, ¿cómo sabemos dónde? O sea, no, no tenemos. Entonces, parece que es un chiste, como tienen validez, estas cosas, pues, no, de los abuelos, ya, tantas y otras, entonces, como que no estamos dando la debida importancia, porque creemos que eso no nos sirve, y tantas y otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Katari, el serpiente. Entonces, el serpiente, en el pensamiento andino, es uno de los deidades, es uno de los dios principales que se entiende, dentro de la filosofía, diríamos, andina. Claro, por ejemplo, el Chojoro, es un serpiente, dentro de la mitología, que está cruzado, ¿no? Uno que va para arriba, otro para abajo, entonces, los dos que se complementan. Es como la dualidad. Claro, la dualidad. Entonces, cuando se habla de la dualidad, o la complementaridad, porque eso es la forma de concebir de todas las culturas en los Andes, esas dos cosas, que creo que, sí, en estos tiempos, o sea, desde lo que yo inicié, ya estamos hablando de esa dualidad en todas partes, ¿no? Claro, y eso es también, pues, un conocimiento, una sabiduría, que se ha dado también en las grandes culturas, ¿no? Más antiguas, incluso, de los incas, por ejemplo, los griegos, en la cultura hindú, ¿no? ¿Y dónde vemos la dualidad, amigos? El bien y el mal, el día y la noche, blanco y negro, ¿no? Arriba, abajo, incluso hay leyes, ¿no? De ese tipo, por ejemplo, así como es arriba, también es abajo, así como es afuera, es adentro. Es decir, ya es todo, pues, una filosofía, ¿no? Y llegar a ese punto nos da a entender, pues, que la cultura andina ha sido una cultura superior. Y así hincapié en Tupac Amaru y Tupac Hatari, porque luego de la gran rebelión, que es asesinado vilmente de Tupac Amaru, continúa la rebelión en la parte aymara, a la orden después de Tupac Hatari, ¿no? Que también, es decir, son los dos revolucionarios de esa época, ¿no? El lado aymara y el lado quechua. Es por eso que es tan importante aprender ese detalle que nos has ilustrado hoy día. Muy interesante, mi querido Benito. Bueno, el programa ya llegó a su final. Quería que te despidas también en nuestra lengua materna, que te dirijas a los reescuchos de Contra Cultura y te comprometemos, pues, para estar aquí con otro tema interesante, mi querido Benito. Muchas gracias. Bien, también felicitarle a su persona por promover, hablar un poco de estos temas, de la cultura nuestra, ¿no? De no solamente el mundo quechua, sino de otros que usted promueve, que hace partícipe de otros personajes importantes de la relación de nuestra cultura, ¿no? De eso se trata. Bien, hermanos y hermanas de Huancabalica, la cultura nuestra, ¿no? La cultura nuestra, ¿no? La cultura nuestra, ¿no? Por su parte, como quiere decir si el sistema es realmente importante. Cuando es una situación económica, hay que decir que hay que darles a suya. Ha sentido más que la gente no le hace mucho. Notice que estamos consiguiendo dinero para la persona, que todavía es profesional, appearances en el mercado de Estados Unidos. A día a día, que nosotros somos un vídeo que nos están viendo. Los niños que nosเคamos viendo en los comienzos de la semana, y nos están viendo en el calendario, que estamos viendo en el año pasado. Tenemos que seguir con el trabajo de la gente. Y si nos haces, nos haces, y nos haces, nos haces y nos haces, y nos haces. Bien, gracias Benito por ese saludo en idioma materno Le da pues un gran valor a este programa Te agradecemos por tu visita y te comprometemos para otra fecha para estar con nosotros amigo Benito Bien, amigos de Contra Cultura, el programa ya llegó a su final Y vamos a continuar pues con el programa de Persi, segmentos del Ande Y mañana estamos volviendo pues con más datos interesantes Y tenemos una entrevista con un amigo desde el Cusco que hace pues cómics Así, hablando justo esto de los dioses, con dioses incas hace cómics Y es un hombre reconocido incluso en Europa pero aquí en nuestro país no lo conocemos mucho Así que mañana le vamos a dar un tiempo aquí en nuestro programa para que nos ilustre Nos cuente mejor dicho sobre su trabajo Bien amigos, nos estamos escuchando el día de mañana ¡Gracias!